Hola, hola, bienvenidos a esta clase gratis de Miyuki. Hoy vamos a estar haciendo la técnica peyote triangular junto con nuestra profe Daniela Peñuela que va a estar dándonos la clase desde Bogotá. Entonces voy a esperar que nos unamos para conectarnos con ella. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? ¿Desde dónde me ven? Ya en un momento nos conectamos con la profe. Cuéntenme por favor si me están escuchando bien, si me ven bien. ¿Desde dónde me están viendo? Esta clase nació, les cuento un poquito, de una historia, de una encuesta que realizamos en nuestras historias de cuál era el material que más teníamos desde la casa, cuál era ese insumo que más teníamos en la casa y la mayoría de las personas nos contestaron que era Miyuki. Entonces nos contactamos con nuestra profe para darles esta clase. Es una técnica muy bonita, como la pudieron ver en la foto. Esta vez solamente vamos a realizar la técnica como los principios básicos. Ya si ustedes quieren terminar el accesorio como tal, solamente pues tienen que añadirle las demás cosas, como por ejemplo lo hizo la profe con una. Que ella ya nos debe estar esperando. Cuéntame si tienen... Hola profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Listo. Voy a estar desactivando los comentarios y actuándolos de a poquitos para que se vea bien la técnica. Ok, igual si quieres yo trato de hacerlo como arriba para que tampoco vaya a molestar mucho. A ver, ya hay bastantes personas conectadas. Bueno, me dices si comenzamos ya. Sí, cuéntanos qué vas, qué, pues, de dónde llega esta técnica, cómo más o menos la vamos a realizar y qué vamos a necesitar. Bueno, hoy vamos a trabajar la técnica peyote triangular, que es básicamente para hacer triángulos con la delica Miyuki. Estaremos trabajando con la delica del tamaño 11.0 y vamos a estar haciendo esta pieza en otros colores. Básicamente, para que lo vayan preparando, tengo uno, dos, tres, cuatro colores. Ok, en esta pieza. Cuatro colores para que los vayan preparando. Yo creo que voy a trabajar como con tonos verdes y dorados. Y dorados que nunca fallan. Sí. Lo ideal es que trabajen con los colores que tienen desde casa. Esta clase básicamente es para enseñarles la técnica y ustedes la van adecuando a lo que necesiten y a lo que quieran realizar. Correcto. Si tienes un solo color, no importa. Igual hazla con un solo color. Lo importante es, como dice Laura, que aprendamos a hacer la técnica. Esa es la parte más importante. Yo creo que la profe va a estar utilizando hilo Miyuki. Sí, voy a estar utilizando hilo Miyuki. Te sirve también si tienes el Fireland. También te sirve. Y si tienes nylon rígido, te sirve, pero tal vez te va a costar un poquitito más. Pero sí sirve. Ok. Luna, nosotros traemos délicas también en 50 gramos. La puedes ver en la página. La técnica se llama peyote triangular. Listo, profe. Si quieres, vamos empezando. Sí, estoy sacando acá los colores. Bueno, recuerden que a la profe la pueden seguir en sus redes sociales. Voy a dejar aquí el Instagram. Este es el Instagram de la profe. Está listo. Ya tengo acá mis cuatro colores. Voy a voltear la cámara. Voy a sacar esto un poquito. Voy a voltear acá. El clip va a quedar grabado. Todavía esperamos guardarla como IGTV. Y esta técnica es peyote triangular. Ah, mira, así le puedo hacer zoom. Ok. Yo escogí estos cuatro colores, ¿ok? Listo. Un verde dorado, un verde oscuro, un verde, yo llamo verde manzana. Y este tono verde que también es como un verde manzana, pero es de la línea Picasso que viene como manchadito. A ver, primero yo quiero que me envíen corazones todas las que van a hacer la pieza conmigo hoy. Sí. Que me envíen ahí sus corazoncitos. Porque esto, pues como les estaba contando, igual lo pensamos con insumos que tuvieran en la casa. Entonces estuvimos investigando un poco primero de esa parte para que todas las pudiéramos hacer. Ahí están en mi auto corazón. Listo. Entonces vamos a comenzar. La técnica que vamos a hacer, bueno, les repito un poco, vamos a hacer esta pieza y vamos a estar trabajando peyote triangular y vamos a hacer este diseño, solo que yo aquí lo voy a trabajar en otros colores. ¿Ok? Pero el diseño viene siendo el mismo. Listo. ¿Ok? Para peyote triangular yo voy a comenzar con el color dorado y voy a tomar tres delicas. Solo tres. Y voy a llevar hasta casi el final del hilo. ¿Cuánto hilo vas a utilizar más o menos? Ah, perdón. Yo tomé un poquito más de un metro. ¿Ok? Para este tamaño tomé un poquito más de un metro. Listo. Pues también va a depender mucho del tamaño que quieran hacer la pieza, porque no pueden hacerlo más grande o más pequeña, ya depende de su gusto y de lo que vayan a utilizar. Yo tomé como un metro y más o menos. Tomé el color amarillo. Yo trabajo mucho con este tono de hilo Miyuki, porque me parece que, aunque no lo parezca es bien universal, aparte porque yo también trabajo mucho con dorado. Entonces, teniendo en cuenta que en este tipo de piezas el hilo se alcanza a ver un poco en estos crucecitos, y el color principal es el dorado, yo escogí el color amarillo. ¿Ok? Porque me hace buena combinación tanto con el dorado como con estos colores que estoy utilizando acá. Ahora, si van a hacer una pieza que va a ser solo el negro, yo sugiero que tomen hilo negro y pues así. Y si van a trabajar con Fireman, que es como transparente, no importa porque ese casi no se ve. Entonces, aquí tomé las tres delicas y voy a hacer un nudo triple. Voy a hacer los nudos sencillos, los que utilizamos para atarnos los zapatos. Este nudo sencillo. Lo voy a hacer tres veces. ¿Ok? Para que esto me quede bien aseguradito. Uno, dos. Y cuidando de que no se me enrede el hilo entre las delicas. Dos. Ajusto bien. Y hago el tercero. Ahí ingresamos tres delicas, ¿cierto, Prof? Sí, tres delicas para comenzar. Tres delicas que van a ser como los lados del triángulo. Ajusto bien. Y esto me tiene que estar quedando más o menos así. Ok. Voy a posicionar el nudo hacia abajo. Y aquí yo me voy a ir solo con hilo y aguja hacia la delica de uno de los lados. Cualquiera de los dos lados. Esto es indiferente. Puede ser la de este lado. O sea, si mi nudo está acá. A ver para que me vean bien aquí. Si el nudo está aquí abajo, yo voy a pasar por la de este lado o por la de este lado. Es indiferente. Lo importante es que pasen solo hilo y aguja para un lado. Voy a pasar por esta. Y ahora voy a empezar a colocar de dos en dos. Voy a tomar en este orden una dorada y una verde. Verde oscuro. Estoy trabajando acá. y paso por la delica que sigue. ¿Ves? Déjame, quito esto de acá porque me están enfocando las delicas y no. No es lo que quiero que enfoque. Sí. Ahora sí. El hilo está saliendo por esta, ¿cierto? Yo no me voy a devolver. Voy a pasar por la que sigue. Acá. Si el hilo está saliendo, a ver si tengo acá mejor. Si el hilo está saliendo por esta de acá, paso por la que sigue con las dos delicas que tomé. Paso todo y ahí acomodo. Estas delicas me tienen que quedar como así. ¿Como una espiga? Sí. Sí, es como una espiga prácticamente. Porque esas son las de estas líneas acá. Ok. Yo digo que son las de las puntas, ¿ok? Son estas. Esta puntada viene siendo una es peyote triangular pero básicamente es una puntada combinada entre espiga y peyote. Aquí voy a tomar otra vez una dorada y una verde oscuro. Ponlo aquí. Bueno, Lizette, estamos utilizando delicas Miyuki 11-0, hilo Miyuki y aguja mostacillera. Estamos realizando la técnica peyote triangular. Correcto. Entonces, bueno, aquí el hilo está saliendo por esta dorada y voy a pasar ya tomé la delica dorada y verde. Siempre en ese orden que les voy editando y voy a pasar por la que sigue. Con hilo Buffalo 69 se puede. Si se puede, lo que pasa es que tienes que cuidar mucho que el hilo sea un color bien parecido a los colores que estás trabajando y cuando vayas a rematar y cuando vayas a rematar tal vez o si a rematar el hilo tal vez te vaya a costar un poquito porque es un hilo que es más grueso. No voy a decir que no se puede porque de poder si se puede tal vez el acabado no te quede tan prolijo como te lo va a dejar el hilo Miyuki pero perfectamente puedes hacerlo y ya tú vas viendo con qué trabajas mejor. O sea, la idea es que trabajemos con lo que tenemos desde casa y aprendamos a realizar esta técnica ya cuando tengamos un poco más de tiempo y podamos salir a la calle con tranquilidad podemos comprar los materiales pero lo importante es que aprendamos la técnica y cómo se realiza. Correcto. Si tienes nylon rígido también puedes trabajar con que sea delgadito también puedes trabajar con nylon rígido. Entonces ahora voy a tomar otra dorada y otra verde y aquí estoy cerrando la vuelta, ¿ok? Cada vez que hagamos una vuelta así como la iniciamos lo vamos a tener que cerrar. Cuando la cerremos tenemos que pasar por la delica que nos corresponde que es la que seguía era esta de acá de al ladito así que ahí se metió el nudo y no me pasa y por la de más arriba. Un segundo porque justo se metió el nudo en la delica y así voy a pasar por dos siempre que yo cierre mi vuelta voy a pasar por dos delicas ¿para qué? Para cerrar y luego para subir yo digo subir al siguiente piso o al siguiente nivel para hacer la vuelta nada. yo voy a pasar si no me está molestando un poquitico ajusto vamos a ver al revés y básicamente la pieza me tiene que estar quedando así ahí ya está empezando a verse nuestro triángulo y están las puntas para hacer este triángulo tenemos que recordar es súper importante que las puntas siempre van a ir dos delicas porque eso es lo que le da la forma y ya luego vamos a ir haciendo peyote rellenando los espacios que vamos a sacar los bordes lo más importante es como el principio que nos quede esa especie de triángulo sí correcto ya el resto es como ir llenando con la técnica correcto ahora voy a colocar una dorada y una del verde manzana del verde clarín y aquí la puntada va a ser la misma el hilo está saliendo por esta dorada ahora voy por la siguiente que en este caso es de color verde así como esa es una punta o una esquina yo siempre voy a colocar dos acá así y me va a quedar ese efecto que van quedando las delicas así ahora aquí tengo un espacio que voy a rellenar en peyote en peyote cuando estamos trabajando en peyote para las que ya conocen la técnica es básicamente ir rellenando espacio lo voy a rellenar con una del color verde oscuro y paso y aquí estoy saliendo de nuevo en una esquina en una punta y voy a tomar de nuevo una dorada y una verde manzana está saliendo por acá por la dorada y entro por la verde ¿cuántos colores de delicas estamos utilizando? cuatro cuatro colores estoy utilizando cuatro si solo tienes un color no importa la técnica es exactamente igual solamente que en las esquinas vas a colocar si fuera solo dorado en las esquinas colocas dos doradas y rellenas espacio con dorado la técnica es igualita ok aquí voy a rellenar con peyote y coloco una de color verde oscuro y paso por la siguiente esta técnica siempre pasar por la del lado por la que sigue y volví a llegar a una esquina vuelvo a tomar una dorada una verde manzana y paso por la que le sigue y ya voy a cerrar mi vuelta con una del color verde oscuro y como les dije aquí voy a pasar por la que corresponde que es esta de aquí esta y por la de más arriba siempre cuando finalizo vuelta voy a pasar por dos ok cada vez que yo haga una vuelta los espacios de los lados se van a ir aumentando ok o sea me refiero a estos espacios de acá a medida que yo hago una vuelta me va a aumentar un espacio de cada lado ahorita tenía uno que fue que rellene con verde oscuro y ahora tengo dos uno y dos y en la siguiente vuelta voy a tener tres de estos espacios así va creciendo la pieza entonces ahora voy con la siguiente déjame reviso igual acá dicen para no equivocarme porque ya me ha pasado en algún envío y voy con una dorada y una picas corte porque estoy voy a activar estos comentarios un ratico para que vayan sus preguntas como van con su yo lo hago en el pique creo que no les molesta igual si quieren ustedes mismos pueden desactivar los comentarios si le tocan allá la pantalla los desactivo si entonces tome como estoy en esquina tome una dorada y una picasso y voy a pasar por la que sigue fíjense que le está saliendo por esta dorada y voy a pasar por la verde manzana así y ahora voy a rellenar el espacio con una verde manzana el primer espacio en peyote y el segundo espacio lo voy a rellenar con una de color verde oscuro se me fueron dos delicas cuando me equivoco fíjate que aquí en vez de colocar una cuando agarré con la aguja agarré sin querer dos yo no me devuelvo con la aguja ok porque la aguja alcanza a atravesar los filamentos del hilo puede que te pase puede que no pero si pasa se me va a hacer un nudo súper molesto y desenebro y saco el hilo saco la délica que coloqué demás nunca me devuelvo sí porque lo más común pues yo lo haría sería devolverme otra vez sí muchos de mis alumnos pues cuando están principiantes ya lo hacen y yo siempre les digo no se devuelvan no se devuelvan pero a veces uno es teco porque yo también a veces lo soy y a veces como que a veces como que me devuelvo con cuidado o sea si lo haces con mucho cuidado sí lo puedes hacer pero yo trato no lo recomiendo y mejor y otra vez a una esquina coloque entonces rellene los espacios con una verde manzana una verde oscura y llegue a una esquina voy a colocar una dorada y una picasa en esquina siempre siempre van a ir dos bueno recuerden que todos los envíos internacionales todos los pedidos internacionales los pueden hacer por nuestra página web www.carolchop.com si realizamos envíos a Chile Marlene puedes tocar la pantalla justo arriba de los comentarios y ellos se te desaparecen a ti sí ahorita la verdad si es importante como tenerlos un ratico activados por si tienen alguna duda en lo que estamos haciendo igual cuando lo graban en el IGTV no se ven los comentarios sí entonces mira ahora voy a rellenar espacios igual en este mismo orden que rellena de este lado una verde manzana y una verde oscuro en esquina voy con una dorada y una picasa y voy de nuevo a rellenar este último borde con una dorada perdón con una verde manzana y una verde oscuro primero la verde manzana y luego la verde oscura que aquí estoy de nuevo cerrando vuelta y recuerden que debo pasar por dos por la que corresponde y por la de más arribita y vuelve a tomar dos delicas no puede ser ¿qué pasa? básicamente aquí lo más importante es que recuerden que en las esquinas siempre van dos y que cuando están cerrando la vuelta debe pasar por dos delicas estas son las cositas así como más importantes para para memorizar si vamos a guardar el live va a quedar como una GTV este pues no queda con los comentarios entonces van a poder ver mejor la técnica igual recuerden que pueden tocar la pantalla en la partecita de arriba y los comentarios se les desaparece a ustedes si justo arriba de los comentarios ustedes me tocan y se les desaparece entonces listo aquí ya voy así y ahora voy a hacer esta vuelta solo con digamos que con las esquinas en dorado voy a tomar dos doradas paso por la que sigue y ahora lo que decía es que cada vuelta me van aumentando los espacios aquí ya tengo uno dos y tres sí ok entonces los voy a colocar en este orden uno picazo una verde manzana y una verde oscuro y en la esquina acá voy a colocar dos doradas profe ¿tú cómo haces para llevar el diseño? ¿cómo que enumeras los colores o cómo cómo haces para no confundir? ahí puede para llevar el diseño pues este la verdad ¿qué te digo? la verdad este creo que es un diseño bastante fácil porque ya luego o sea cuando lo arranqué me estaba guiando de acá ok de uno que ya tenía y para esto yo los dibujo los voy pintando yo imprimo los diagramas en blanco y los voy pintando pero ya una vez arranqué ya en esta vuelta ya yo puedo seguir haciendo el diseño guiando por lo que tengo ah listo porque como son líneas ok cuando trabajamos diseños lineales es más fácil este ya yo me tengo que ir guiando si mi línea va a ir creciendo en esta dirección ¿ves? entonces acá ¿qué color va a ir? el verde oscuro si esta va a ir hacia acá en esta dirección acá va a ir el verde manzana y ahí me voy guiando por los colores ahora hay diseños que son muy complejos yo tengo uno de triángulos que es más grande que este tiene flores y rombos y flores sí es súper complejo y cada lado es diferente y a su vez cada lado es diferente abajo y arriba y me toca estar ahí con la imagen con el diseño guiándome 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 porque si no pues me pierdo hay piezas para dibujarlos con papel primero para irnos guiando sí o hay programas de la computadora que también los puedes tener ahí está el programa BitTool 4 que es muy bueno para diseñar y guardar los diseños pero ese programa no tiene el triángulo entonces para triángulos si toca como buscar el diagrama que está en internet busca el diagrama en blanco o pellete triangular y les aparece y viene como separado viene como cada lado separado y ahí lo vas pintando y así pero si yo digo hay piezas que requieren mayor nivel de concentración que otra sí claro entonces acá voy al borde voy a hacerlo en el orden que dice este de acá una picazo una verde manzana y una verde oscuro en la esquina voy a colocar dos doradas y vuelvo a colocar en el mismo orden que coloqué el borde anterior una picazo una verde manzana y una verde oscura ya que recuerden que como estoy cerrando vuelta paso por dos si no la puedes pasar por dos sino de una a una no pasa nada pasas una y luego la otra lo importante es que finalmente queden por dos y miren como acá se están empezando ya se están empezando a agarrar forma las líneas voy ahora con una dorada y una verde oscura acá básicamente voy a empezar a repetir lo que hice acá dorada con verde oscura dorada con verde manzana dorada con picazo dos doradas entonces voy dorada verde manzana y empiezo a rellenar los espacios aquí viene dorado picazo verde manzana verde oscuro y en la esquina y en la esquina dorado y verde oscuro cuantas vueltas le hacemos también depende de lo que quieran hacer del tamaño que que le quieran dejar aquí voy a hacer borde una dorada una picazo verde manzana verde oscuro profe que como haces para tener paciencia que ella se equivoca y lo deja ya no termina el diseño este yo creo que esto es tiene que gustarte mucho sí mucho porque a mí me ha pasado con la con la fría la grande la maxi fría sabes que cuando se te parte una delica no hay nada que hacer nada que hacer o sea te tocó hacerlo de nuevo y yo la he empezado de cero y es una pieza que se lleva más de 10 horas y yo la he empezado otra vez ahorita estoy preguntándonos si manejábamos un tamaño más grande de delicas porque pues eso también creo que pues que las delicas son muy pequeñitas pero no solamente manejamos 11-0 manejamos 11-0 correcto por ahí habían llegado unas doradas del número 8 pero no creo que ya no hay y solamente ha venido un dorado carbonizado Adriana estamos elaborando esta pieza en galleta triangular la diferencia entre el verde picazo y el verde manzana es que el picazo trae como unas manchitas de colores no es completamente verde este es el picazo lo que pasa es que acá en el acabado tal vez ahorita no se ve no se ve tanto este es el picazo y este es el verde manzana si acá sigo la paciencia bueno te tiene que gustar mucho hacer esto mucho y saber que siempre estás con el riesgo de me equivoqué o de se me quebró donde tuve que empezar o se me rompió el hilo o se me rompió el hilo son cosas que pasan pero tal vez la práctica hace que te sucedan un poquito menos pero a mí todavía me pasa las delgas se quiebran porque las delicas son en vidrio entonces por eso también es importante utilizar las herramientas adecuadas la aguja mostacillera que es un poquito más delgada que las normales y el hilo también que es delgado entonces podemos pasarlo varias veces por la delica sin que se rompan correcto yo por ejemplo les digo cuando están haciendo el remate si ustedes van a pasar por una delica y sienten que porque la punta de la aguja pues es más delgada que abajo si ustedes sienten que están poniendo la puntica y ahí les cuesta un poquito pasarlas váyanse a otra no las fuerzan porque ahí es cuando se parten y también que cuando están rematando por ejemplo si yo estoy rematando acá tratar de no hacer esto no le van a pasar la aguja derechita no hacer esto porque esto también hace mucho que se quiebre ok entonces acá mira yo estaba aquí en esquina que coloqué dorado verde y voy de nuevo con dorado picasso verde manzana y verde oscuro aquí ya yo perfectamente tengo una pieza y puedo hacer un topito pegarle una base remato el hilo claro la agarradera también es corto le pego una base plana o una de filigrana se la puedo coser y ya me queda un topito perfectamente ok pero le vamos a seguir haciendo más vueltas vamos a hacerle unas más si, si queda guardado si ahora voy con en esquina voy a colocar un verde perdón un dorado y un verde manzana y voy pasando y ahora voy a hacer el borde en el siguiente orden verde oscuro dorado picasso verde manzana y verde oscuro y vuelvo a llegar a esquina y voy de nuevo una dorada y una verde manzana cuando llegamos a las esquinas siempre agregamos dos délicas cierto correcto siempre en esquinas porque eso es lo que me da el efecto del triángulo ok y ahora voy profe estos días estás realizando clases virtuales o como estás haciendo yo manejo tutoriales grabados y clases virtuales en mi caso o sea en un caso particular yo recomiendo que adquieran mis tutoriales en vez de la clase virtual porque el tutorial a final de cuentas les va a salir primero les va a salir más económico y segundo lo vas a poder ver de forma ilimitada y ilimitada me refiero en el tiempo ilimitado o hasta que youtube deje de existir y yo tenga que buscar otra plataforma no les voy a decir tienes una semana para ver o tienes dos meses las veces que quieras en el horario que quieras y aparte de eso yo les incluyo una asesoría en vivo en caso de que les queden alguna duda por ejemplo si tú adquiriste bueno esto no tengo pero ejemplo si adquiriste el tutorial de esta pieza puntualmente y viste el video y tienes alguna duda hacemos una asesoría en vivo sobre esta pieza puntualmente sobre la pieza entonces por eso lo sugiero las clases en vivo virtuales también las estoy editando hay personas que la prefieren así pero también es una opción yo siempre les doy las sugerencias lo que veo que les puede beneficiar más entonces una pregunta me perdí cuando ya terminé de colocar los cuatro colores a ver en esquina colocamos primero las tres aquí hicimos dorado con verde toda la vuelta dorado con verde manzana toda la vuelta dorado con picazo toda la vuelta dorado dorado y ya aquí comencé luego con dorado verde oscuro y voy ahora en la de dorado y verde manzana ok yo creo que Yuri está preguntando sobre el pegante que utiliza si quieres hacer el topo que dijiste que pegabas el poste como no lo tengo aquí a la mano pero yo uso la stone que venden en caro si el billigüe entre la tapita rosada en nuestras siendas o en nuestra página si ese me gusta porque no me gusta porque está bastante líquido no huele fuerte yo antes usaba el B6000 D6000 uno de esos no me acuerdo nunca me acuerdo de la letra pero me parece que esos pegantes huelen muy fuerte muy fuerte y yo siento que esas cosas a la larga no nos hacen bien y yo pues trabajo mucho con esto el de caro no huele tan fuerte es más líquido y él es como blanquito un poquito pero queda totalmente transparente siento que es más fácil de trabajar en youtube me consigues como monadas pero no tengo tutoriales gratuitos o sea no están públicos mis tutoriales si están cargados en youtube pero debes hacer el pago voy a enviarte el acceso para que puedas acceder a ello número de teléfono ¿me ayudas por palabra? sí 300 693 693 24 98 este es el número de la profe por acá por Instagram está el acceso directo es el de la profe para que vayan y la sigan y le pregunten por directo ella también les va a responder por ahí muy fácil acá bueno estábamos en dorado verde manzana y voy a hacer borde en el siguiente orden verde oscuro dorado Picasso verde manzana y verde oscuro acá es lo que yo te decía que te vas a ir dando cuenta cuál es el color que sigue voy a hacer aquí la esquina voy a colocar acá estoy en dorado y verde manzana aquí te vas a ir dando cuenta ¿por qué? porque el diseño es lineal van así entonces acá voy a rellenar este espacio si aquí hay verde oscuro acá debo colocar verde oscuro para que me vaya haciendo la línea en diagonal toda la información de precios y todo más información lo pueden coordinar directamente con la profe escribiéndole a su Instagram o ahí les dejé el número si el vídeo queda guardado entonces acá le lo está saliendo por la dorada necesito rellenar este espacio entonces va a ser dorado ¿para qué? para que me siga haciendo la línea y así yo me voy a ir dando cuenta aquí hay Picasso pues sigo con una Picasso aquí hay una verde manzana sigo con una verde manzana y aquí hay una verde oscuro sigo con verde oscuro y cierro y cierro mi web ¿puedo repetir cuál parte? ya igual entre más avanzamos con el diseño pues siento que es más fácil llevarlo porque pues uno ya sabe qué color es el siguiente entonces claro al inicio sí es lo que te digo como tengo cuatro colores pues ver las primeras cuatro líneas pero ya de ahí es súper repetitivo entonces mira te explico acá de nuevo viene verde dorado con Picasso en la esquina un dorado y un Picasso entonces voy de nuevo a explicar esta parte para que vayan aprendiendo cómo hacer si estoy manejando otros colores si estoy manejando menos colores o algo el hilo está saliendo aquí por la verde manzana y voy a rellenar este espacio de aquí al lado con verde manzana esto es por este tipo de diseño ¿ok? porque es línea sí aquí el hilo está saliendo por una verde oscura entonces la que voy a rellenar de acá va a ser verde oscura acá el hilo está saliendo por una dorada entonces relleno con dorado aquí está saliendo por una Picasso y relleno con Picasso está saliendo acá por una verde manzana relleno con verde manzana y aquí por una verde oscura relleno con verde oscuro y me van quedando mis líneas perfectas si me equivoco me voy a dar cuenta por lo que como son así tan exacticas me voy a dar cuenta llegué a esquina y tomo una dorada y una Picasso y voy de abajo acá a colocar en este orden verde manzana verde oscuro dorado Picasso verde manzana y verde oscuro en esquina coloco de nuevo dorado y Picasso y voy acá con verde manzana verde oscuro dorado dorado Picasso si ya creo que de aquí en adelante es repetitivo si verde manzana es el color que sigue para no equivocarnos y que nos quede raro y aquí si aquí cierro vuelta recuerden siempre siempre repetir la explicación del segundo color no entiendo la pregunta a ver estamos utilizando el borde repetir la explicación del borde creo yo ok bueno no estoy trabajando con cuatro colores ok dorado verde oscuro verde manzana y Picasso entonces este es mi diseño que va linea aquí ya si se dan cuenta ya se está notando el Picasso ven ya se está notando que hay una diferencia de este verde con el otro entonces acá me corresponde después del Picasso venía chin 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 dorado voy a hacer dos doradas en el borde y lo del color de los lados así es si yo como lo estoy trabajando que mis líneas van quedando acá en diagonales ves así entonces él va a ir siempre creciendo la línea va creciendo hacia acá siempre entonces yo aquí tengo un Picasso que es por donde está saliendo el hilo como yo necesito que esa línea vaya creciendo hacia allá voy a colocar un Picasso y pasa dentro de una verde manzana aquí el hilo está saliendo dentro de esta verde manzana y yo necesito que esta línea crezca hacia acá entonces voy con una verde manzana acá ya no puedo colocar una de color verde oscuro voy a hacer la prueba para que vean lo que pasa si yo coloco un poquito te puedes correr eso si yo coloco una piedra de color verde oscuro el diseño se me modificó ves y ya no me quedan estas líneas en diagonal ya no están entonces ahí no va a ir verde oscuro no puede ir verde oscuro ustedes vayan a hacer otro diseño obviamente saqué la aguja saqué la delica a la profe la pueden seguir en instagram como arroba monad handmade ahí está fijado es el comentario es el primer comentario entonces va a quedar grabada nuestro IGTV sí correcto entonces acá verde manzana porque aquí estoy saliendo por una verde manzana y necesito que las líneas me sigan quedando en diagonales por eso es que te digo si te equivocas te vas a dar cuenta porque fíjate como se notó de una vez cuando puse la verde aquí el hilo está saliendo por una verde oscura coloco verde oscura está saliendo acá por una dorada coloco dorada y acá viene Picasso verde manzana y verde oscura y ya ahí vamos llevando la secuencia voy a terminar esta vuelta y voy a comenzar otra vez la pieza en caso de que hayan quedado duras voy con dos doradas en la esquina y en el borde coloco Picasso verde manzana verde oscura verde oscura dorado Picasso verde manzana y verde oscura y voy en el borde con dos doradas y lo que hagan en el primer borde pues lo voy a hacer exactamente igual en todos los demás acá voy con Picasso verde manzana verde oscura dorado Picasso verde manzana y verde oscura y así le van a ir haciendo sucesivamente hasta llegar al tamaño que ustedes deseen esta pieza que yo tengo acá está más grande tiene más vueltas pero pues esto ya va a ir a gusto personal como les digo los pueden dejar pequeñitos y hacer un topito con esto también pueden hacer un dije para collar por ejemplo la foto que nosotros subimos para la clase la profe le había colocado eso era una pieza en alambrismo ¿cierto? sí hice un marco triangular en alambrismo hice el marco y lo rellené también con y recuerden que la profe también realiza clases de alambrismo entonces toda esa información la pueden encontrar en su instagram que está ahí fijado correcto entonces acá ¿qué voy a hacer? yo esto lo voy a hacer ya luego más grande lo voy a dejar hasta acá para que no quede tan repetitivo aquí ¿qué tengo que hacer con las puntas? rematarlas o perderlas este hilo lo deje aquí bien cortico pero vamos a hacerle como las pierda o las remato básicamente pasando entre varias delicas cuidando que el hilo no me queda atravesado mira que el hilo está saliendo por acá hacia arriba por una dorada entonces yo me voy por esta verde oscuro subo por esta bajo por esta es como ir enredando el hilo dentro de las delicas ok para que esto no se desarme este del centro no se va a desarmar porque le hicimos un nudo triple ok pero es para que ustedes vean cómo van a hacer con el hilo del final ok porque no lo voy a cortar porque quiero hacer la pieza más grande y a mí me gusta siempre llevarlos hasta el centro otra vez y ahí cortarlos ok tomo las tijeras dragón que no hagan como yo que me puse a cortar cartón con estas tijeras no pero ahí cortó mira ahí está corto de lo que las dañó entonces mira ahí te queda pulido el trabajo el hilo no se ve atravesado por ningún lado súper lindo entonces así va quedando la puedes hacer del tamaño que quieras dejarlo de tamaño y con posiciones grandes es que utilizas como como arete como topo es una para pulsera puedes inventarte algo de ponerlo acá o que cuelgue en una pulsera también se puede listo les voy a enseñar de nuevo el principio voy a tomar otra vez igual yo voy a hacer para este voy a tomar un hilo tomé aproximadamente un metro diez para hacerla de este tamaño sí y voy a comenzar para comenzar el triángulo vamos a comenzar con cuántos lados está en el triángulo tres lados entonces voy a comenzar con tres delitos una dos y tres en este caso yo las estoy haciendo de color dorado porque mi centro acá es dorado las llevo hasta casi el final del hilo le voy a hacer un nudo triple con las delitas mix creo que te refieres a estas sí sí verdad sí sí con esto lo puedes hacer igual esto lo puedes hacer en un solo color o en los colores que tú quieras yo tengo una que es en arcoiris que cada vuelta es un color cada uno cierra una vuelta y comienza un color no me quedan me quedan así las líneas o puedes hacer un lado del triángulo de un color diferente y así aquí la profe va a volver a repetir el inicio de la pieza con las personas que apenas llegan y ya la clase completa queda grabada para que sigan realizando su diseño correcto entonces mira acá lleva hasta casi el final del hilo tres delitas el triángulo tiene tres lados entonces comienzo con tres delitas y voy a hacerle tres nudos simples o sea el tenudo voy a hacerle uno dos como decides la combinación de colores pero yo creo que eso ya es a gusto personal eso es tan complejo yo a veces me puedo pasar más de una hora teniendo un diseño en la cabeza y puedo tardarme más escogiendo los colores que haciendo un diseño sí claro sí pero nada si es un tema de combinación de colores pueden buscar en youtube hay tutoriales de eso yo quiero dar una clase de eso pero tengo que aprenderlo un poco más para poder enseñarlo bien pero en youtube consigues videos del círculo cromático cromático círculo cromático y ahí te enseñan porque es el círculo y él va como que estos quedan bien con estos o sea él te da toda la explicación que es lo que yo todavía no sé como que así lo entiendo pero no sabré explicarlo te muestran el círculo con la diferente variedad de colores que hay y ahí te van enseñando cómo puedes hacer combinaciones y los colores como que hacen match y cuáles no tanto y así entonces sería interesante que vieran algunos videitos de esos para que exploren más colores porque a veces nos quedamos muy en dorado entonces dorado va con un cafecito con beige y así como en colores los rosados entonces solo rosaditos o rosado con moraditos entonces sí es bueno como para que tú hagas esas combinaciones de repente un naranja con un verde por decir algo un mostaza con un turquesa que a mí me gusta mucho esa combinación un rojo con turquesa que me gusta mucho esa combinación me parece que es hermosa y le digo a mis alumnas y mis alumnas al principio como que no estoy convencida pero ya luego que ven el resultado al final sí sí me gustó entonces esos tutoriales del círculo cromático les puede ayudar bastante entonces mira voy de nuevo acá hice los tres nudos simples y así me quedo yo voy a colocar mi nudo acá abajo y voy a pasar la aguja sin delica por alguna de los lados o sea si mi nudo está acá voy a pasar por esta o por esta no importa la que ustedes quieran la que más les guste lo importante es que se vayan para una de un lado puede ser la que está pegada al nudo alguna de las dos que están pegaditas al nudo o puedo empezar si están pegaditas al nudo no a la de arriba no porque me va a quedar el hilo por ahí atravesado el nudo está acá tiene que ser o esta o esta cualquiera de esas dos porque yo hago esto porque luego cuando yo vaya a cerrar mi vuelta si yo empiezo acá las dos de acá ellas no me van a quedar tan bien posicionadas porque el hilo no está saliendo realmente de una delica sino que está saliendo del nudo entonces el tejido no va a quedar raro entonces por eso siempre me voy hacia un lado para que el hilo quede saliendo por una delica esta es la razón entonces acá como esto viene siendo prácticamente tres esquinitas una, dos y tres voy a colocar dos delicas una verde perdón perdón una dorada y una azul oscuro en este orden si lo están haciendo el mismo les enseño que yo en este orden una dorada y una verde oscuro y paso por la delica que sigue ven el hilo está saliendo por esta yo estoy pasando por la que sigue nunca me devuelvo hacia acá porque me quedan hilos atravesados y si yo voy a trabajar en este sentido menos posible si yo voy a trabajar en este sentido siempre voy a trabajarlo en este sentido si lo comencé en este sentido siempre lo voy a hacer en este sentido no importa si es a un lado o es al otro lo importante es que siempre lo hagas en el mismo sea cual sea el que hayas escogido acá estoy otra vez estas son puras de la esquinita voy de nuevo con dorado y con verde oscuro y paso por la que le sigue ajusto y de nuevo dorado y verde oscuro y paso por la que corresponde y por la de más arribita para acá para llegar a la siguiente línea así y ahora voy con dorado y verde manzana y aquí ya se hizo el primer espacio de peyote si se va en verde oscuro porque es verde oscuro porque es la que le sigue aquí para que me quede la línea voy de nuevo en la esquina dorado y verde manzana y acá en el ladito voy a colocar verde oscuro porque es la que me sigue ahí importante que las vayan encajando bien a veces ellas pareciera que no entraran en el espacio le hacen un poquito de atención al hilo para que ella encaje esto es súper importante también para que la pieza nos vaya quedando con la forma correcta no se nos vayan haciendo útil voy de nuevo con dorado verde manzana y verde oscuro y ya con esta cerré la vuelta y listo ahí ya vamos y ahí ya vamos rellenando y ahí vamos colocando en esquina 2 rellenando espacios en esquina 2 rellenando espacios y así listo muchas gracias profe ahí pueden voltear para despedirnos no sé si tengan dudas adicionales sobre la portada el diseño o algo como les fue como les fue envíenme una manito sí porque le digo corazones y me envía corazones acá al lado envíenme una manito a las que hicieron la pieza conmigo envíenme las fotos ya cuando las terminen que yo con mucho gusto las publico las etiqueto pueden etiquetar y vamos a estar reposteando todo nosotros tratamos de siempre darle visibilidad a los emprendimientos y y recuerden que a la profe la pueden seguir en instagram como arroba monazhatman ella tiene cursos virtuales cursos grabados y cuando tenemos disponibilidad también realiza clases presenciales con nosotros en nuestra tienda clases presenciales bueno igual para darles acá la noticia sí este pues acá en Bogotá hay dos tiendas está la tienda de galerías y la nueva sede que es la sede norte y a partir digamos que este sábado si se puede voy a estar en la tienda norte ok este sábado voy a estar dando en la mañana clases de técnicas en Miyuki y por la tarde cuando podamos voy a estar dando básico de igual quédense muy pendientes de nuestra de nuestros posts ahí les vamos a estar en informando cuando podemos retojar las clases presenciales y y la profe está allí disponible muchas gracias profe por acompañarnos hoy por darnos esta clasecita rápida con cosas que teníamos en la casa y esperamos para cerrar un poquito la pieza yo el diseño lo tengo para aretes como tal yo lo que hago es colocarle un la pieza